Siento, mande, fuerte, ahí está, libre Siento, alto, fuerte, montaje, hey Hay punto, guardia, libre Vamos, por ahí Alto, fuerte, montaje, hey Guardia, libre Cuatro, fuerte, montaje, hey Cuatro, cento, guardia, libre Cuatro, fuerte, montaje, hey Cuatro, cento, guardia, libre Cuatro, cento, fuerte, montaje, hey Cuatro, cento, guardia, guardia, libre Cuatro, alto, fuerte, montaje, hey Cuatro, cento, guardia, libre Junta, alte,ерucho, cento, viera Cuatro, cento, atrasenly ¡Gracias!